¿Quieres tener WhatsApp Plus? Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y algunas personas todavía se resisten en tener la última versión del famoso APK o la app modificada denominada WhatsApp Plus Para ello ya tenemos la versión B30.00 la misma de Jessy Mods la cual está difundiéndose en este mes de junio Esta opción no solamente tiene una serie de novedades como el tema del antivaneo, los nuevos mensajes que se autodestruyen y asimismo también los famosos mensajes bomba Recuerda que dependerá de cada usuario si desea descargar WhatsApp Plus B30.00 de Jessy Mods ya que por lo general pues todavía se puede exponer a que tu cuenta sea suspendida o simplemente sea o de manera definitiva así que ya lo sabes ya que dependerá de cada persona si es que desea tener WhatsApp Plus en su dispositivo Android porque en los iPhone no puedes instalar aplicaciones de tercero ¿Cómo lo instalo? Pues es bastante fácil Lo primero que haremos será dirigirnos a la parte baja específicamente en la parte de los comentarios fijados y ahí le damos clic al enlace Antes de hacer todo ese trámite lo primero que ejecutaremos será realizar una copia de seguridad de nuestro dispositivo móvil en este caso de la aplicación de WhatsApp normal en el caso la estés usando Para eso nos vamos a ajustes, chats y sobrecopia de seguridad Una vez que lo hayas realizado simplemente desinstala todo WhatsApp También deberás revisar en tu almacenamiento interno es decir la carpeta que existe de archivos que no haya ninguna carpeta con el nombre de WhatsApp o habrá un tipo de interrupción En ese instante puedes dirigirte nuevamente al enlace de abajo que te dejo en los comentarios fijados y ahí nos vamos específicamente donde dice la palabra enlace Allí se tratará de descargar WhatsApp Plus V30.00 de JesseMods en forma de APK Una vez que lo hayamos descargado y lo vamos a abrir dale los permisos correspondientes a Google Chrome para que puedas instalar aplicaciones de tercero En ese momento podrás colocar tu número de celular y el famoso código de verificación que te llega en WhatsApp Plus Recuerda que empezarás desde cero Es decir no habrá conversación recuperada ya que muchas veces esto suele ser imposible o suelen cambiar los pasos Una vez hecho esto ya puedes empezar a chatear en WhatsApp Plus y verás todas las funciones exclusivas que estarán desactivadas Esto con la finalidad de que no te baneen Si es que vas a activar algunas de las funciones totalmente nuevas dentro de WhatsApp Plus lo más recomendable será utilizarlo y nuevamente apagar ese botoncito para evitar el supuesto baneo de forma permanente o de manera temporal Recuerda nuevamente que dependerá de cada usuario si es que desea tener WhatsApp Plus en su dispositivo móvil así que advertido estás Si te gustó este sencillo truco de cómo instalar WhatsApp Plus P30.00 de JesseMods dale manito arriba y si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología Hasta la próxima